Música Amigos del Revire, como siempre es un placer enorme saludarles Estaremos arrancando una nueva serie La Liga Mexicana del Pacífico llegará entonces a la actividad de lo que es la penúltima serie en su rol regular y los cañeros visitarán de nueva cuenta a los naranjeros en Hermosillo Estos naranjeros que por cierto están jugando por nota a pesar de haber perdido una serie importante contra el equipo de Mexicali pero cañeros viene de barrera a los algodoneros de Guasave y dándole una satisfacción tremenda a sus aficionados donde por cierto Andrés Ayón, quien estaba colocado como séptimo en alineación y jardinero derecho ayer se batió al hilo de los récords de la Liga Mexicana del Pacífico siendo el séptimo bateador en su historia en conectar cuatro extra bases para hacer exactos dobletes en un juego de nueve entradas Felicidades Andrés Ayón, felicidades a los cañeros y esperemos que por supuesto sigan con esa buena racha que tienen de cuatro victorias en forma consecutiva El día de hoy, Leuris Gómez estará subiendo la loma de los disparos para así enseñarle el camino a Edgar González y a Carlos Juan Viera la rotación abridora de los cañeros en este fin de semana Música 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 CC por Antarctica Films Argentina